Y la tercera razón para conocer estos signos y visitar el médico en busca de un diagnóstico es que al principio, como hay menos áreas del cerebro que están afectadas, también hay un menor impacto en el juicio, en la capacidad de juicio y de toma de decisiones de la persona. O sea, que la persona aún es capaz de mantener una vida casi normal. Entonces, eso quiere decir que todavía puede planificar su futuro junto a su familia, puede informarse, puede crear red de apoyo, puede decidir cómo quiere ser cuidada, colaborar en los tratamientos, participar de las terapias, en temas más burocráticos, puede anticipar, puede hacer poderes, puede hacer testamento, voluntades anticipadas, incluso tomar decisiones que a la familia les puede costar muchísimo en el futuro, como puede ser cómo quiere recibir el tratamiento en fases terminales. Y eso le quita un peso tremendo al cuidador principal, porque no tendrá que decidir sin conocer la opinión previa de la persona, porque en el futuro muchas decisiones van a recaer en este cuidador principal. Entonces, si conoce la voluntad de la persona, pues va a poder tomar estas decisiones con mucha más tranquilidad y va a haber mucho menos sentimiento de remordimiento y culpa.